Y bueno, finalmente, luego de varias horas de trabajo, como quiero felicitar a todo el equipo técnico de la entidad, de las dos márgenes, que se sentaba a la mesa a buscar la solución técnica, que siempre creímos que era la vida de solución de esto, se llevó a buen puerto y ya están las condiciones internas, mitigando los riesgos, los posibles riesgos que podían haber en la maniobra, para que continúe el trabajo a la brevedad. Estamos esperando ahora que CAMESA nos pase la reprogramación del sistema argentino y calculamos que a más tardar mañana o pasado se va a poder continuar con los trabajos que estaban programados de la línea. Así que, felicitaciones a todo el equipo de Celetá y bueno, seguimos adelante como estaba planificado y como siempre dijimos, manteniendo a salvo y cuidando los riesgos de la central. Bueno, queremos agradecer a los técnicos de ambas márgenes por el trabajo que realizaron para llegar a esta solución. Lamentablemente pasamos algún momento de tensión, pero primó el entendimiento histórico entre nuestros países, entre nuestros gobernantes. y estamos hoy en un momento significativo. Los técnicos llegaron a un acuerdo a fin de llevar adelante el procedimiento de rigor que nos permita continuar los trabajos de conexión de la barra, nuestra línea 500 KB. y agradecemos al director Martín por toda su buena predisposición, a los técnicos paraguayos, a los amigos argentinos. Y una vez que recibamos la programación de CAMESA, en las próximas horas estaremos informando el momento exacto en que vamos a reanudar los trabajos y realizar las operaciones que corresponden a los trabajos de conexión con la línea 500 KB. Así que muchas gracias y esto vamos a llevar adelante. ¿En cuánto tiempo más que se tendría firmando el acuerdo, señor director? Los acuerdos ya se firmaron entre los técnicos y el director y ese acuerdo y el dispositivo técnico para los trabajos ha sido un trabajo de los técnicos de ambas márgenes que nosotros como directores reprendamos y el procedimiento ya tiene la ANDE que está también enviando la aprobación y también CAMESA que en este momento está trabajando por la programación de manera de aplicar los procedimientos. Es una cuestión de horas, de tiempo, para que reiniciemos los trabajos. ¿Así es, Presidente? Así es, así es. Lo que quiero dejar claro es que la República Argentina jamás se opuso a este trabajo. Simplemente lo que queríamos de un principio es tener la seguridad técnica de mitigar todo posible riesgo. La Argentina es un país que apoya al Paraguay desde el inicio. Este trabajo de la línea fue aprobado en la gestión nuestra y el contrato también. Así que nosotros estamos apoyando. Simplemente lo único que buscamos es tener la certeza y la seguridad para que no haya más inconvenientes las entidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Muy bien.